El presidente de Venezuela era desconocido para el mundo, Ana María Azurra, diputada catalana. Aseguró que Juan Guadió es un agente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés. De acuerdo con The México News, Ana María Azurra, legisladora nacida en Uruguay, hizo su declaración durante una comparecencia en el Congreso de España, donde explicó que hace 14 años Guaidó fue llevado a Belgrado para recibir adiestramiento en protestas violentas. En compañía de cinco estudiantes, Ana Azurra detalló que los jóvenes aleccionados en insurrecciones son parte del grupo Generación 2007, el cual tiene por objetivo forzar al gobierno de Venezuela a responder protestas de forma violenta para crear un evento internacional. La diputada catalana dijo que tras graduarse de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Guaidó se mudó a los Estados Unidos donde estudió bajo la supervisión de Luis Enrique Berizbeitia, uno de los economistas neoliberales más destacados de América Latina. Surra agregó que al gobierno de los Estados Unidos le tomó más de 10 años preparar al grupo de jóvenes que fue cultivado para socavar y desestabilizar el país y un día tomar el poder, y aseguró que entre los mentores de Juan Guaidó también se encuentra el Fondo Monetario Internacional, FMI. En su discurso la diputada le exigió a la Cámara que explicara por qué el gobierno español respaldó al autoproclamado presidente, quien obtuvo en los comicios donde resultó ganador Nicolás Maduro el 0,29% de los sufragios. El pasado 14 de febrero el presidente Nicolás Maduro acusó a Juan Guaidó de ser un agente de la CIA que sirve a los intereses de Estados Unidos y del sionismo debido a que el país de Donald Trump Pando puede inventar que Venezuela tiene armas de destrucción masiva, como supuestamente lo hace en Irak. Con información de Infobae, The México News, Golpech, Japas e Hispan TV foto, tomada. De The México News anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!